Hola, que tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta oportunidad les quiero comentar o conversar o hablar sobre cajas de moscas. Como guardamos y almacenamos nuestras cajas de moscas. Para partir quiero mostrarles como guardo yo las moscas cuando no las tengo en mis cajas de salida habitual de pesca. Las guardo en un sistema de cajas transparentes como las que están aquí. El mismo sistema que les mostré cuando estaba limpiendo mi carrete. En este caso particular esta caja completa la compré en Conceinte o en la Lisi, no me acuerdo bien. Es re barata como 5 lucas. Vienen 4 cajas. En 3 de ellas ocupo, en la primera ocupo guardo streamers, en la segunda seca, en la tercera ninfa. Y en la última guardo las cosas para hacer más tensión, a mis carretes, hacer nudos, etc. Y la ventaja que tienen, como les mostré en la otra oportunidad, es que se almacenan fácil en esta caja roja grande. Y que es transparente, por lo tanto puedo ver las moscas que hay guardadas adentro. En este caso particular, no sé si se aprecia bien, la voy a abrir. La ventaja que tiene esta caja es que yo puedo cambiar las divisiones internas como guste. O sea, podría dejar algo más amplio aquí, sacar esta división. En realidad por tan poca plata yo creo que vale bastante la pena. Bueno, ahí uno almacena generalmente, o en mi caso particular, las moscas que tengo. Y cuando voy al río, cuando estoy en el río pescando y pierdo algunas moscas, después desde aquí repongo algunas de las cajas que están acá. Ahora, las cajas que uso para andar en el río, he pasado por varias. Mis primeras cajas eran de aluminio, aquí no están. Pero el aluminio ya está transparente. En donde antes de empezar a rascar con mosca guardada, mi spin, el caimán, los guardaba acá. Aquí empecé a guardar las moscas. La desventaja de este tipo de cajas es que quedan muy expuestas. Aquí me refiero a guardar las moscas. Si se me cae esta caja a la orilla del río, pierdo todas las moscas. O no todas, puedo recoger una, pero si me caen en el río, las pierdo todas. O si hay un viento muy fuerte, son muchas moscas secas, muy livianas, muy chicas, también salen volando. Por lo tanto, después de esta caja, evolucioné a las de aluminio. Y las de aluminio, por el paso del tiempo, probaron ser no muy buenas, especialmente si uno no tiene cuidado. O sea, hay gente que les puede servir, a mí no me sirvieron. A pesar de que las dejaba abiertas después de cada salida de pesca, las cajas de aluminio que tenía, tenían un ganchito en donde se ponía la mosca, como una patita. El problema que tenía es que, usualmente, primero se me oxidadan. Y segundo, las plumas de las moscas secas quedan todas aplastadas. En esa misma línea de cajas de aluminio, no se los puedo mostrar aquí, pero tengo algo parecido. Había algunas que en un lado tenían ese sistema, en el otro lado tenían un sistema con ventanitas. Y cada ventanita se abría individualmente, bueno, a diferencia de esta que se abren varias juntas, en este caso cuatro. Ahí las plumas no se enredaban, pero hay que tener mucho cuidado con el secado de vuelta, etc. Aunque generalmente en todas las cajas hay que tener ese cuidado. Después, empezaron a salir cajas de espuma, como esta, con fijaciones de magnética, para cerrarla. Y el problema que tenían, de estas cajas, para mí por lo menos, es que con el uso de anzuelos con revada, se generaban, al sacar el anzuelo, se rompían. Y cuando empecé a pescar con el anzuelo sin revada, a ver si puedo mostrar un ejemplo. El problema del anzuelo, si se fijan, al no tener revada, es que al tener las moscas aquí, y si se me caen, al no tener revada, se sueltan súper fácil. Entonces, empecé a buscar otra solución. Y en el intertanto, salió algo como esto. Que es una espuma más densa, más rígida, que no se pela tanto con la revada. Y aquí la diferencia, al igual que acá, si se fijan, normalmente el lado plano es para guardar streamers. ¿Por qué? Porque aquí, en este caso, de las streamers, no importa si es que las plumas que van por debajo se aplastan o no. Sin embargo, las moscas secas sí importan, por lo menos a mí me importa, y empezaron a salir las cajas así, de tal manera que si yo guardaba la mosca de esta forma, esta parte, o este sacado, mantenía los pelos en su posición original y no se aplastaba. Bien, esta es una mejora sobre estas cajas, esta espuma es distinta a la otra, no sabría explicarles muy bien. Si se fijan, esta, si pueden ver ahí, hace foco la cámara, es más porosa. Y después empezó una empresa que se llama CF Designs, una empresa japonesa, que empezó a vender en el occidente la marca Scientific Anglers. Y después, vino la idea con espuma de alta densidad con ranuras. La ventaja de esas ranuras es que me permite insertar la mosca y no romper la espuma, como les mostraba en la caja anterior. Por ejemplo, aquí, esta espuma de alta densidad tiene ranuras. Y si se fijan, al ser totalmente plana, esta caja de pesca está diseñada para streamers. Y uno ingresa la mosca en cualquiera de las ranuras y queda fija. Otro tipo de cajas, como ya les mostraba, es la que tiene ventanitas. Y en este caso particular, además, es contra agua. Tiene un borde de goma que cuando se cierra la caja, queda etméticamente sellada. Lo que es bueno, por un lado, cuando están en el río, para que el agua no entre, si se te cae, etc. Lo malo que tiene es que así como evita que entre el agua, evita que salga. Por lo tanto, hay que tener el cuidado de cada vez que uno regresa a casa, abrir las tabitas y dejar ventilando toda la noche las moscas para que se sequen. Hay otro tipo de cajas para pesca que en vez de tener espuma o tener espuma con estos sacados, estos cortes para insertar el anzuelo, existen estas. En la que el fondo de la caja es magnético. Por lo tanto, la mosca, bueno, esta mosca es más grande para esta caja, porque esta caja está orientada a las moscas chicas. Son del 22 hacia abajo, específicamente imitaciones de... A ver si me vio el nombre de la mosca, bueno, anzuelos muy chicos con paramoscas muy chicas. Y la ventaja que tiene es que con el diento no se sale y puede almacenar una alta cantidad de moscas y evita el problema de las moscas muy chicas estar tratando de sacarlas y ponerlas aquí. Ahora, hay cajas con esta espuma de alta desidia con esas ranuras para poner las streamers. Lo mismo, y sello de agua. Lo mismo, pero para mosca seca, que en el fondo son filas y no es un continuo. De tal manera que lo que queda ahí entre medio, la pluma que queda ahí entre medio, no se aplaste. También las hay igual a esas, como esta, pero sin sello de agua. Otro tipo de cajas que hay, similar a esta, pero con una hoja extra para almacenar más moscas, que es la que tengo aquí. Si se fijan tiene como un librito, aquí en los bordes tiene un sacado para poder girarla. Y lo que permite en una misma caja almacenar más moscas, pero si se fijan, también es un poco más ancha. El truco, o lo que les iba a comentar para ahorrar dinero, la empresa de las cajas que les mostraba recién, que es EF Designs, que inventó este tema de la goma de alta desidia con cortes. Hay una compañía que la inventó, que la hacen en China, y que es esta. Si se fijan, la única diferencia que tiene es que las terminaciones no son tan buenas, y que hay veces que esto se despega. En este caso, si se fijan, está medio suelto, yo normalmente lo pego cuando se me sueltan con zapagap o algo similar, la gotita. Y lo otro que pasa es que si se fijan las terminaciones, en este caso, no sé si se nota bien, la goma eva aquí está curva. En el caso de acá está casi perfecto, pero en el caso de acá cuando van solas queda media curva. Y lo que provoca eso es que las moscas que están más hacia las orillas, usualmente se sueltan. Pero si uno evita ponerlas acá, y se preocupa de hacerle una buena mantención, te puede ahorrar fácil 10 lucas. Esto en Ebay debe costar 5 dólares, y esto en Ebay debe costar 25. Entonces, es un buen truco, a mí me han dado buenos resultados. Si se fijan, esto que tengo acá, creo que lo compré acá en Chile, a un viejito que ya se robó su tienda, pero también por 5 lucas me ha durado 4 o 5 años. Y en este caso particular no he tenido esos problemas o esos detalles que he tenido con esta. Para cerrar, les voy a contar más o menos qué sistema uso yo. Primero, como tengo varias iguales, hay una que la tengo marcada. ¿Por qué? Porque esta es la que normalmente uso, en un lado tengo la seca, en otra la esnif. Sin embargo, a esta caja siempre le acompaña esta, en donde tengo puras secas, y estas, donde tengo puras ninfas. Normalmente es la parte de atrás del William Joseph Confluence, que revisé hace algunos instantes. Lo otro es que, claro, cuando uno va o vuelve del río, con el sistema que les mostré acá, lo que hago es reemplazar las que perdí, y almacenar o cambiar el tipo de moscas dependiendo del río al que voy a atacar. Y un truquito que ando trayendo siempre bajo la manga, es esta caja también, que ya tengo un poco de todo. Tengo moscas más grandes, secas, algunas imitaciones de odonata, streamers, y nifas más grandes. Espero que les haya gustado este review. Suscríbanse a mi canal, nos vemos en una próxima oportunidad.